Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Ciudad de les Arts y les Ciencias y felicidades a los valientes que os habéis atrevido a venir para escuchar al doctor Hermenegildo García. Os voy a contar un poco, un breve currículum suyo y un poco de lo que va a hablar y luego ya os dejo con él. Hermenegildo García es catedrático de Química en la Universidad Politécnica de Valencia desde el... Bueno, si me equivoco me corriges. Desde el 96. Miembro del Instituto de Tecnología Química, Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde su fundación en el 91. Ha realizado estancias postdoctorales en la Universidad de Reading en el Reino Unido y en la Universidad de Ottawa. Ha publicado más de 700 artículos de investigación y es autor de más de 25 patentes, dos de las cuales se encuentran en fase de explotación industrial, habiendo dirigido también 40 tesis doctorales. Perdón. Es doctor honoris causa por la Universidad de Bucarest y profesor honorario de la Universidad de King Abduladiz de Arabia Saudita. Recibió el premio de la Real Sociedad Española de Química en 2011 y el premio Chaume I de Nuevas Tecnologías en el 16. El profesor Hermenegil García nos presentará en su conferencia cómo el desarrollo de técnicas de estudio de nanomateriales ha hecho posible desde los años 80 el avance de esta disciplina hasta llegar a las aplicaciones actuales y cuál podría ser la evolución en el futuro. En su presentación hará un énfasis especial en los materiales que han sido estudiados y desarrollados en el Instituto de Tecnología Química de la Universidad Politécnica de Valencia a la cual pertenece. Así que, sin más demora, os dejo con el profesor. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Sois unos valientes. No sabíamos hasta el último momento lo que iba a pasar. Os tengo que decir que he dado muchas conferencias en muchos sitios y cada conferencia pasa algo. Debo ser que soy café. La última que di la di en Almería y era de solar fotocatálisis. Y resulta que se fue la luz. Y tuve que estar de plenario una hora entera hablando sin ninguna transparencia. Pero bueno, al final pasó y todo el mundo se acordó. Gracias por venir y gracias a Arceli y a Vicente por la invitación para estar aquí. Pues, ¿por qué elegimos esta fecha? Eso lo tienen que decir ellos. Pero esta fecha está elegida desde... ¿Desde cuándo? Lo he mirado. Desde más de un año. El 5 de diciembre del año pasado me mandaron un correo y me dijeron estamos planeando una conferencia para el 2018. ¿Quieres venir? Y la planearon justo hoy porque sabían que iba a llover. Que iba a haber una gota fría. Así que enhorabuena por el acierto a esto. Bueno, estaba mirando el título y el título es nanotecnología. Y quizá tendría que haberse llamado nanociencia porque lo que voy a contar más es ciencia que tecnología. Y luego os comentaré la diferencia entre las dos. Y esta especie del índice que es que el tamaño importa, el nanómetro, ¿por qué el nanómetro? El tamaño en esta escala sí que importa. Un nanómetro, dos nanómetros, cinco. Esa diferencia importa y mucho. Estamos comentando. Y luego por qué la nanotecnología se ha desarrollado mucho en los últimos años. Y es porque ahora tenemos técnicas para poder estudiar estos sistemas. Técnicas que antes no había. Y luego contaré de materiales. Ya ha dicho Araceli que materiales, fundamentalmente muchos de ellos los hemos preparado en el Instituto de Tecnología Química. Otros no. Y luego unas conclusiones. Pero vamos a empezar con esta frase que es de 1959. Cuando aún no había microscopía, cuando aún no había nada. Y es que hay gente que en la cabeza tiene esa visión que lo ve todo. Y este Richard Feynman, en 1959, hace un speech, una conferencia, frente a la Sociedad Americana de Físicos. Y dice esta frase. Hay mucho espacio en lo pequeño, en el bottom. Hay mucho espacio en lo pequeño. Y sigue. Porque eso, there is plenty of room at the bottom, de eso es muy conocido. Pero ¿cómo sigue? Dice, una invitación para entrar en algo que ahora es lo que estamos hablando, pero de esto son 60 años antes, cuando aún no había ni se podía deslumbrar. Bueno, el nanómetro. ¿Por qué el tamaño importa? Dice, el nanómetro milmillonésima del metro, 10 a la menos 9 metros. Bueno, pero ¿qué pasa? Aquí tenemos, aquí tenemos, si no me equivoco, tenemos esta imagen del hombre, del hombre, que es de Leonardo. Leonardo pintó cómo es el hombre. Y lo pintan en una esfera porque Leonardo quería decir que el hombre era el centro. El hombre era el centro y el hombre lo abarca todo. Y el hombre no puede entender lo que es un nanómetro. No podemos entenderlo. Es muy difícil de entender lo que es un nanómetro. Pero si hacemos una equivalencia, por ejemplo, una persona que mide a un metro ochenta, un metro ochenta, y eso lo aumentáramos mil millones de veces, ¿dónde iríamos? ¿Cómo sería ese hombre? Pues, si aumentamos mil veces, tenemos 1,8 kilómetros. Y Valencia, yo les digo a mis alumnos, pues, 1,8 kilómetros es, pues, del mismo tamaño que Valencia. Valencia a lo mejor tiene de una parte a otra 5 kilómetros. O 6 kilómetros. Bueno, pues, si aumentamos mil veces una persona humana, tenemos entonces algo que es comparable a la ciudad de Valencia. La ciudad de Valencia es más grande, pero comparable. Si aumentamos mil veces más, tenemos 1,800 kilómetros. Hemos aumentado un millón de veces una persona. Y nos vamos a un tamaño de 1,800 kilómetros, que eso es mayor que España. Es el doble que España, dos veces España. Y soy yo mismo que me han estirado un millón de veces. Pero aún faltan otras mil. Y si nos vamos a otras mil, tenemos 1,800,000 kilómetros, que eso es 5 veces la vuelta a la Luna. Tierra, Luna, Tierra, Luna, Tierra, Luna, Tierra, Luna. O ya estamos en una cosa que tiene un tamaño conmensurable con la distancia entre la Tierra y Marte. Y lo que voy a contar ahora, hoy, es que somos capaces, con un microscopio, imaginamos la distancia entre la Tierra y Marte. Esa distancia enorme. Pues con un microscopio vamos a ver una persona. Algo que tiene el tamaño de una persona. 50 nanómetros. La distancia entre la Tierra y Marte son 59 millones de kilómetros. 59 es más grande que un millón de kilómetros, pero del mismo orden. Pues hablaremos de cosas que tienen 50 nanómetros. Y 50 nanómetros lo multiplicamos por mil millones de veces y es como si quisiéramos ver entre la Tierra y la Luna a un ser humano, a una persona que está por algún sitio, que está haciendo algo, como si quisiéramos ver eso. Y lo vemos. Y lo vemos. Y entonces, esa es la gracia de todo. La gracia de todo. Y entonces, bueno, el volumen de un nanómetro cuadrado también es muy pequeño. Podéis imaginar. Y vamos a hacer lo mismo con segundos. Porque eso seguimos teniendo detrás al hombre de Leonardo, el hombre, el centro de todo. Si aumentamos un segundo mil millones de veces, pues si aumentamos un segundo mil millones de veces, vamos pasando por minutos, por horas, por días, por años, y nos vamos a un siglo. Y es como si en un periodo de un siglo, en un periodo de un siglo, nos concentráramos en lo que ha pasado en un segundo. El segundo. Lo hemos capturado. En un siglo. Y lo vemos. Y lo vemos lo que ha pasado en eso. Luego, estamos hablando de una escala que es el límite. Es el límite físico. Por debajo no hay nada. Yo le digo a mis alumnos, la ciencia siempre dice afirmaciones. Por debajo no hay nada. Pero basta que diga una afirmación para que seguro que me equivoque. Y seguro que por debajo va a haber algo. No sabemos. Para que comparemos tamaños, lo que vamos a hablar hoy está en este rango. Está en este rango. Entre cero y diez. Eso. Eso es el tamaño, por ejemplo, cero uno es el tamaño de un átomo. Cero un nanómetro es el tamaño de un átomo. Y para que haya algo, haya alguna funcionalidad, para que ese sistema pueda hacer algo, hace falta más de un átomo. Un átomo solo puede moverse. Pero cuando tenemos dos, esos dos ya pueden reaccionar, ya pueden enlazarse, pueden separarse. Y cuando tenemos más, a medida que vamos aumentando el número de legos, el número de piezas en el lego, tenemos más funcionalidad. Y aquí está claro. Cuando tenemos varias, tenemos la aspirina, que es una molécula. Y eso es menos de un nanómetro. Si nos vamos a un nanómetro, nosotros tenemos esta molécula, que esta molécula es el fulereno, de la cual hablaré más adelante. Eso mide como un nanómetro. Si aumentamos algo más, tenemos el DNA. Y el DNA estamos por dos o tres nanómetros. Y un gen, la anchura de un gen, estamos ya en diez nanómetros. De esta escala, entre cero y diez nanómetros, es la que vamos a hablar fundamentalmente ahora. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo podemos hacer sistemas de ese tamaño y controlarlos? Si aumentamos más el tamaño, tenemos más funcionalidad. Ya llegamos a la vida. Llegamos a la vida, tenemos un virus, que un virus son cien nanómetros. Lo que se considera nanociencia es el estudio, con rigor, de objetos que tienen menos de cien nanómetros. De manera que el virus estaría fuera de la nanociencia. Se ha ido fuera, porque ya tiene un tamaño de más de cien nanómetros. Pero ahí ya hay vida, o consideramos algo que puede ser vida. Y tenemos una bacteria, que es una célula muy pequeña, ya es una micra. Células del cuerpo humano, glóbulos rojos, ya son dos o tres micras. Células más grandes, tenemos hasta diez micras. Y un cabello, un cabello, eso es cero, un milímetro, son cien micras. De manera que hay mucha escala, pero el mensaje que quiero entrar ahora es que, a medida que aumentamos el tamaño, aumentamos funcionalidad, aumentamos complejidad, y por tanto aumentamos lo que se llama funcionalidad. Bueno, estamos aquí con los átomos, los átomos, que es la unidad, la unidad, a partir de ahí. Y aquí tenemos una molécula, esta molécula de aquí sería la glucosa, y tenemos en rojo los átomos que son de carbono. Átomos que son de carbono y tenemos en gris los átomos que son de oxígeno. Pues esta es una molécula orgánica que estaría en torno a un nanómetro, lo que hemos visto antes, ese tamaño de un nanómetro. Y entonces, cuando tenemos ya varios átomos que se unen, pues ya empezamos a tener moléculas y ya podemos hacer reacciones químicas, voy a comentar en otra transparencia, pero yo soy químico, lo digo ya de entrada, y la química lo que quiere es eso, ir cambiando cosas, la química quiere cambiar cosas, la física quiere medir, medir sin cambiar, pero la química siempre quiere cambiar cosas. Y entonces, cuando tenemos ya seis átomos de carbono, ya podemos hacer reacciones y podemos cambiarlo. Entonces, el tamaño de un átomo es 0,15, más o menos, depende del tamaño, depende del átomo, en torno a 0,15, 150 picómetros, y entonces, cuando tenemos varios, tenemos ya un nanómetro y tenemos ya alguna funcionalidad. Y dice, ¿puede haber algo más pequeño? ¿Puede haber algo más pequeño? ¿Por qué la nanociencia es el límite? ¿Por qué? Porque el tamaño de un átomo está ahí, en 0,15. Pero, claro que hay algo más pequeño, por ejemplo, si hacemos la milésima parte de un nanómetro, tenemos un picómetro y el picómetro es más pequeño que el nanómetro. Entonces, por ejemplo, un átomo mide 150 picómetros. Si hacemos la millonésima de nanómetro, tenemos un centón, de manera que la escala de longitud no tiene ni principio ni fin. Siempre que tenemos algo pequeño, siempre podemos hacer algo más pequeño. Entonces, mi pregunta es, ¿puede haber algo más pequeño que el nanómetro? Y, ya lo he dicho antes, voy a decir que no, que la nanociencia es el límite. La siguiente transparencia viene a decir eso, que la nanociencia es el límite. Pero, de hecho, sí que podemos pensar en una escala más pequeña, un picómetro, un centón. Y quizá me esté equivocando. Quizá haya alguien ahora con una cabeza que diga, yo me puedo meter dentro del átomo. Y como el átomo está vacío, porque esa es la gracia del átomo, que está vacío, dentro del átomo podré hacer cosas. Y dentro de poco vendrá una técnica que me podrá mirar dentro del átomo, mirar cómo son las cosas y podré moverme. Y a lo mejor, entonces hablamos, no de nanociencia, que ya será anticuada, hablamos de picosciencia, de femtociencia. De momento, cuando digo límite, digo límite a día de hoy. Yo soy consciente que hay cosas más pequeñas, pero en principio no cabe esperar nada más pequeño. Bueno, y entonces, aquí la frase era que el tamaño sí que importa en nanómetros. Y es porque partimos en esa escala, que aquí pone 0,1, 0,1 nanómetro, aquí pone un nanómetro, y aquí pone 3 nanómetros, en esa escala, entre 0,1 y 5, en ese rango tan pequeño, ahí es cuando las propiedades de la materia cambian drásticamente. Eso es revolucionario, cambia, porque cuando tenemos átomos, cuando tenemos átomos, lo que tenemos es que ese sistema, ese sistema físico, tiene una serie de niveles y los niveles están muy definidos. Pero cuando tenemos una nanopartícula que ya mide 5, eso se parece a un sólido. Ya es como si hubiera millones de millones de átomos, ya a partir de ahí no va a cambiar. Y tenemos lo que se llaman bandas, tenemos bandas, de manera que pasamos de una cosa que los físicos llaman orbitales, orbitales que tienen niveles definidos, son unas líneas, a una cosa que se llama bandas, que bandas significa que es algo continuo. Y ese cambio entre orbitales y bandas ocurre en un rango muy pequeño, entre 0, 1 y 5. Por tanto, importa el nanómetro, importa el tamaño, pero importa justamente en esta zona. Y entonces, por ejemplo, que lo comentaremos más adelante, este es un caso de una nanopartícula y está pintado esa nanopartícula en dos colores, color amarillo y color rojo. El color amarillo son átomos que están dentro de esa nanopartícula y el color rojo son átomos que están fuera. Son iguales los átomos que están dentro que los que están fuera y la respuesta es no, porque un átomo que está dentro de la nanopartícula está coordinado, está todo saturado, ya tiene todas las valencias que quería tener, ya está, lo que se dice en química, satisfecho. Satisfecho es que alrededor de él se ha ocupado todo el espacio, se ha ocupado todo el espacio y no queda nada libre. pero ¿qué pasa en la superficie? La superficie, el átomo rojo, los rojos, no están satisfechos, aún podrían crecer, aún podría colocarse algo, están insatisfechos y por tanto son muy reactivos. Pues la relación entre átomos rojos y átomos amarillos cambia mucho en esta zona, en esta zona del nanómetro, cambia mucho en esta zona. Por ejemplo, aquí cuando tengo un átomo solo, ese átomo está totalmente satisfecho, 100%, pero a medida que voy agregando átomos, aquí el porcentaje de átomos insatisfechos y por tanto hiperreactivos, por tanto muy reactivos, es enorme, puede ser el 40%, puede ser el 50%, de manera que en este momento el 50% de los átomos quieren hacer algo, tienen que hacer algo, tienen que hacerlo, porque la energía les dice que tienen que recubrirse, que tienen que saturarse para llegar a un estado como en este, en que tenemos miles de átomos y de los miles de átomos casi todos están recubiertos, casi todos están satisfechos, de manera que la cosa importa, el tamaño importa desde el punto de vista físico, pero también importa por muchos otros motivos y es porque al ser el límite físico de tamaños, entonces hemos aprovechado el espacio al máximo, eso se llama intensificar, intensificar un proceso, intensificar, hacerlo a la máxima potencia, conseguir un proceso sea lo más eficiente posible, intensificar, aumentar la intensidad, aumentar todo, pues todo se intensifica cuando aprovechamos el espacio, de manera que el nanómetro, el nanómetro significa el máximo aprovechamiento del espacio, si soy capaz de hacer un dispositivo de tamaño de nanómetros, si soy capaz de hacer un dispositivo tan pequeño, he aprovechado el espacio también que entonces en una zona así como la uña me caben 10.000 millones de microchips, 100.000 millones de memoria, un millón de terabytes, he intensificado al espacio y eso es a lo que vamos a intensificar, aumentar. Por otra parte, una cosa que también es importante, a los químicos se nos acusa mucho de contaminar, de ensuciar, y tal, pues si hacemos esto, como hacemos cosas muy pequeñas, todos los residuos que se generan son siempre pequeños, estamos limitando, aunque luego comentaré un poco sobre si la nanotecnología es buena o es mala, si los residuos que hacemos son buenos o son malos. bueno, el tamaño importa y aquí tenemos unas imágenes que luego comentaré luego de cómo el oro, cómo el oro, el oro es esto, todo el mundo ha visto oro, el oro es amarillo, el oro es amarillo, pero es amarillo cuando está, lo que se llama bulk, cuando está formando un sólido, pero si yo cojo ese sólido y lo divido y lo vuelvo a dividir y lo vuelvo a dividir y luego hasta quedarme con un nano, con un nanómetro de oro, ese nanómetro de oro tiene diferentes colores, tiene diferentes colores y son colores muy intensos dependiendo de cómo sea su tamaño. El ojo, que es un instrumento muy sensible, ve que ese tamaño de aquí que es rosa, perdón, este tamaño de aquí que es rosa es diferente de este tamaño de aquí que es más grande que es un rojo intenso y de hecho, por ejemplo, esto ya lo sabían los antiguos porque la nanosciencia empieza, todo el mundo cree que empieza con la visión de Feynman que he comentado antes, pero ya antes de Feynman los egipcios, los tal, ya utilizaban nanotecnologías sin saberlo. Por ejemplo, las vidrieras de una catedral tienen aquí una serie de pigmentos, este pigmento amarillo y este pigmento del rey que está rojo, que eso son nanopartículas de oro, son nanopartículas de oro que sabían hacer esas pinturas, sabían hacer esos pigmentos y dependiendo del tamaño de cómo se mezclaba ese oro, pues tenía un color o tenía otro, tenía un color o tenía otro, de manera que sabían controlar el tamaño de la nanopartícula sin saberlo. Bueno, he empezado diciendo que el título de esta charla ponía nanotecnología, tendría que haber sido a lo mejor nanociencia y hay una diferencia entre ciencia y tecnología. La diferencia es muy clara. Ciencia es saber por saber, lo que se dice avance del conocimiento. Che, ¿y eso por qué? ¿y eso para qué? Y preguntarse una cosa que a lo mejor no va a servir nunca de nada o sí. Y la nanotecnología es con un objetivo concreto, hacer algo. Y para hacer ese algo te aprovechas de lo que se sabe. La nanociencia va antes y crea conocimiento. ¿Para qué? No se sabe. Y la nanotecnología va después. La tecnología va después porque quiere hacer un dispositivo que emita luz muy potente. Y para eso coge nanociencia. La nanotecnología va después. ¿Para qué? Para curar el cáncer. Y para curar el cáncer ¿qué hace? Coge nanociencia. La nanotecnología va después. ¿Para qué? Para hacer una pantalla de televisión. ¿Y qué hace? Coge nanociencia. De manera que la tecnología es una cosa concreta muy aplicada que al desarrollarla te hace falta conocimiento. Y la nanotecnología es no plantearse ningún objetivo aplicado, ninguna cosa concreta. Bueno, pero en cualquier caso todas estas disciplinas que acaban en nano, 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 que empiezan en nano, requieren la combinación de muchas cosas. Por ejemplo, la nanociencia la estudia la física. ¿Y qué busca la física? La física lo que busca es entender el sistema y medir propiedades. La química, yo soy un químico, ¿qué persigue aquí? Pues lo que persigue es construir eso, modificarlos, hacer reaccionar, unir dos cosas. Y entonces la química es mover cosas, mover materia. La física es medir. Ingeniería es, una vez tienes un problema concreto, diseñar un sistema, diseñar un proceso, diseñar un dispositivo, y eso es ingeniería, biología, medicina, muy importante en la nociencia. Lo que se llama la unión de las dos, la unión de las dos se llama biomedicina. Yo he sido muy escéptico siempre con biomedicina, porque digo, la medicina ya es bio, ¿para qué llamarla biomedicina si la medicina siempre ha sido bio? Y la respuesta que me dan es para hacer énfasis en que no es la medicina tradicional, es una medicina que va a combinar conocimientos de la nociencia, va a aplicar la nociencia a la medicina. Y por eso ellos quieren diferenciarse y dicen, somos biomedicina. Bueno, y todo esto va a tener un impacto y lo comentaré al final en economía, en desarrollo, etc. Bueno, todo empieza porque alguien tuvo una visión, pero no estaríamos aquí si no hubiéramos descubierto un microscopio electrónico de alta resolución que nos permite ver el sistema y de hecho nos permite hacer esto. Esa es una imagen de un microscopio de alta resolución con una escala de nanómetro. Lo hemos dicho, es como ver a una persona que está flotando en algún sitio entre la Tierra y en Marte, en verla. Y lo estamos viendo aquí, de hecho, en esta imagen estamos viendo este punto, este punto, este otro punto, estos puntos brillantes son átomos de iridio y de hecho uno mide si la escala esta, si la escala esta es un nanómetro, esa rayita de arriba, todo eso es un nanómetro, ¿cuánto mide este punto? Pues lo que mide este punto de aquí es 0,19 nanómetros. Estamos midiendo algo por debajo del nanómetro, estamos midiendo los átomos. Sin estos equipos no estaría aquí hablando de nanociencia, hace falta. De manera que siempre hacemos la broma de que el que estudia nanociencia o nanotología vive dentro de un microscopio, le hace falta un microscopio, sin eso no ve nada, el hombre siempre tiene que ver para poder imaginar, para poder hacer cosas y vemos con este microscopio, con un microscopio de alta resolución, con un microscopio que está con una resolución por debajo del nanómetro. Y luego, aparte de esto, se ha desarrollado también otra técnica de microscopía, le llamamos microscopía, aparece aquí la palabra microscopía, pero que es diferente, porque la otra microscopía electrónica es una imagen, es crear una imagen por algo que atraviesa, es parecido a la microscopía óptica, cuando nosotros vemos, vemos porque la luz, que es una radiación, llega a mi ojo, pues microscopía electrónica es lo mismo, solo que la radiación que llega al detector, esos son electrones, de manera que la microscopía óptica y electrónica están muy relacionadas y hablamos de lentes, lentes de electrones, hablamos de focos, focos de electrones, hablamos como si fuera algo óptico, toda la microscopía electrónica es como si fuera óptica, pero esta microscopía es totalmente diferente, es una microscopía que se llama de fuerza atómica o de efecto de barrido túnel. Y esta microscopía no va a penetrar, con esta microscopía solamente vamos a ver la superficie, solamente vamos a hacer lo que podemos tocar y vamos a hacer una imagen de la superficie tocándola, es como si fuera ciego y digo esto, esto de aquí, esto, esto es esto. La microscopía está desarrollada, es tocando y tocando algo sin mirar, decir lo que es. Bueno, y he insistido, quizá insistiré más, Feynman fue premio Nobel de física, estas dos personas, Binning y Raulers, son también premios Nobel de física por esta, por la microscopía de barrido de fuerza atómica, de manera que cuando a uno le dan premio Nobel es por algo, es por algo, porque ha hecho un avance significativo. ¿Y cómo funciona esta microscopía? Por ejemplo, las de fuerza atómica, pues aquí tenemos una punta, una punta y aquí estaría la muestra. Esta punta no va a penetrar, no es como los electrones que atraviesan, esta punta va a tocar, a palpar. Pero ¿dónde está la gracia? La gracia está que esta punta tiene una resolución atómica, esa punta es tan fina, tan fina, tan fina que me permite ver átomos, es una punta fina, voy a tocar con un pelo, pero un pelo hemos dicho que es 0,1 micra, voy a tocar con un pelo muy fino, con un pelo tan fino, tan fino, tan fino, que es como si fuera un átomo solo, voy a tocar con eso y eso lo voy a hacer pasar por toda la superficie, por eso se llama de barrido, microscopía de barrido, porque va a barrer, va a tocar todo, está tocándolo todo con una punta tan fina. Y entonces, ¿qué pasa? Pues aquí tenemos un láser, aquí tenemos un láser, y ese láser está enfocado a un espejo, un espejo, y al final va a detector. Ese láser es tan sensible que cuando la punta se levante un poco, el láser va a notar que se ha movido la palanca, y cuando digo un poco, digo un nanómetro, o digo menos que un nanómetro. Ese láser, ese láser está reflejándose en este espejo de la punta, y la punta está tocando la muestra. Cuando la punta suba un poco, el láser dirá ha subido. Y con esto tenemos resolución por debajo del nanómetro. De hecho, esta imagen, esta imagen es una microscopía de efecto túnel, que es lo mismo que la de barrido, y aquí lo que vemos son átomos. Esto de aquí es resolución atómica. Esta es la imagen de una superficie de silicio, una superficie de sílice con resolución atómica. Y según como sea la cara, porque el silicio puede tener diferentes caras cristalográficas, el plano 1-1-1, que es el más estable, que es este, o el plano 1-0-0. Según como sea la cara, esa microscopía de barrido me dice los átomos cómo están. Y los estamos viendo, estamos viendo átomos. Cuando los vemos, solo podemos decir amén. Ver en nanotecnología es imprescindible. Si no tenemos estas técnicas de microscopía, no podríamos hacer nada. Pero es que además esta microscopía, por ejemplo, me permite manipular, mover. Como la punta es tan fina, como la punta es tan fina, tengo una serie de nanopartículas, esta es la superficie, y esta superficie, esta imagen, la he hecho palpando, palpando con la punta tan fina. Y al palpar, está viendo las partículas, está viendo las partículas, las partículas. Y al palparlo, puedo arrastrar partículas. De hecho, muchas veces la imagen, muchas veces nos pasa que la primera imagen no coincide con la segunda, ni coincide con la tercera, porque al palpado hemos modificado, y de hecho se puede manipular, se puede manipular, y se puede, y se puede crear un objeto, un objeto donde este objeto que hemos creado, ese objeto que hemos creado, eso, es la escala de nanómetros. Es el primer objeto que hemos podido hacer a voluntad moviendo una palanquita, una palanquita que tiene una punta atómica, una punta atómica que luego contaré de que está hecha muchas veces. Y con esa punta, que es una imagen, voy moviendo y haciendo el objeto que quiero. Bueno, tengo cuatro o cinco transparencias, cada vez voy acortándolo más, porque veo que el tema cada vez preocupa menos, pero antes tenía más transparencias de esto. La nanociencia, como toda la ciencia, tiene sus leyendas negras. Entonces, esta es una leyenda negra de la nanotronología que empezó también hace mucho tiempo, 1986, con el libro de Erich Drexler, que dice que, y si pudiéramos crear vida, si podemos manipular y podemos dar tamaño, y si pudiéramos crear vida. De hecho, hay muchos laboratorios que están intentando no solamente hacer medicina, sino crear algún objeto que se reproduzca. Y de hecho, comentaré luego algún caso de este tipo. Y entonces, en este libro, en este libro, Drexler publica que podemos hacer máquinas y que de repente esas máquinas se reproducen. Se reproducen. y entonces se reproducen y creamos máquinas de tamaño nanométrico y cosas así. Por ejemplo, este otro caso, abundando con lo mismo, es una película, una película donde esta es la protagonista, que es la hija, que es la hija de una persona rica, de un magnate, de un magnate que quiere apoderarse del mundo, quiere apoderarse del mundo, y entonces contrata a un científico para que le haga nanorobots, con el cual infectar a los demás. Y entonces este es el agente, el agente Cody, que tiene como misión el impedir que eso ocurra. Y entonces todas estas cosas han creado que la nanopartícula, esto es malo, esto puede ser malo, pasa como con todo. Una medicina tiene efectos colaterales, cualquier cosa tiene efectos colaterales, hay que saber usarlo. La energía atómica puede ser buena y puede ser muy mala, hay que saber usarla. La química puede ser buena, puede ser mala, hay que saber usarla. Todo conocimiento siempre hay que usarse bien. Y entonces esto ha creado una leyenda, por ejemplo, en el libro este aparece, en el libro este, aparece esto, Gregú, que el príncipe Carlos de Inglaterra, el príncipe Carlos de Inglaterra, hizo unas declaraciones en el Sunday Times que dijo que esto era su pesadilla, crear nanotecnología, crear nanociencia. Por ejemplo, esta es una de las máquinas, una de las máquinas que Dressler propuso, como una pistola, como un cañón para disparar balas, un cañón para disparar balas, pero nano, está disparando balas de tamaño nano. Tamaño nano. Y resulta que no estamos tan lejos de eso, porque hace tres años ya, los premios Nobel de química fueron estas personas, Sobaes, Stoddart y Feringa, que desarrollaron máquinas de tamaño nano, nanomáquinas, máquinas moleculares. Por ejemplo, esta máquina, esta máquina de aquí, que tiene dos bolas, dos bolas en los extremos, que es para que no se escape el anillo. Y entonces, crean un anillo dentro de un tubo. Ese anillo es este, este anillo de aquí, que está atrapado por las dos bolas. Eso le llaman shuttle. Entonces, con luz o con un estímulo químico, este shuttle se mueve desde una estación a otra estación. De manera que hemos hecho una máquina porque hace un ciclo y vuelve. Hace un ciclo y vuelve. Lo he comentado antes, pero ahora con esta máquina se ve más claro. El concepto de funcionalidad implica tener diferentes partes. Entonces, para esta máquina, para que funcione, hace falta el stopper, el stopper son estas bolas, para que no se escape el anillo. Hace falta un shuttle, hace falta un shuttle que es lo que se va a mover, y hace falta estaciones, estaciones que, aquí tenemos estaciones en rojo, en azul o en naranja. Entonces, inicialmente, el shuttle está aparcado aquí, está aparcado aquí, pero con luz puede hacer que ocurra algo. Generalmente, lo que ocurre es que se carga, una cosa se carga positiva y otra negativa. Y al cargarse positiva o negativa, este shuttle quiere moverse, porque si este shuttle es positivo, se quiere ir a donde está lo negativo, y al irse a lo negativo se ha movido, al moverse se neutraliza y vuelve atrás. De manera que podemos hacer una máquina no tan diferente de la que imaginó sin poder hacerla Dresler 50 años antes. Y esto lo ha dado el premio Nobel de química. ¿Esta máquina para qué sirve? Pues esta máquina sirve, por ejemplo, hablando, hablando, bueno, eso es un sistema que hemos hecho nosotros, que es lo mismo, porque quiero comentar una palabra súper importante en este campo de la renociencia que es el autoensamblaje, que es que hay cosas que espontáneamente quieren unirse. El unirse se llama ensamblaje. Y entonces, espontáneamente quieren unirse, pero sabemos por qué. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, aquí tenemos dos componentes, este componente de aquí, el de aquí abajo, se llama CB, se llama CB, que es una molécula hueca que tiene forma de calabaza que no tiene, o de sandía, que no tiene ni tapa arriba ni tapa abajo. Esta molécula hueca se llama cucurbituril, cucurbituril, y dentro no tiene cargas, no tiene cargas, pero la parte de fuera que está en rojo tiene cargas, tiene cargas. Y tenemos otra molécula, esa molécula tiene esta forma rara, esta forma rara, de manera que muchas cosas de autoensamblaje es que la cosa espontáneamente quiere unirse y se quiere unir porque siempre hay fuerzas. Esas fuerzas pueden ser de muchos tipos, pero la más habitual es fuerzas colómbicas, carga más, carga menos, polaridad más, polaridad menos, y se quieren unir. Y por eso esta molécula se mete dentro, se mete dentro de esto. Pero si metemos hierro, si ponemos hierro, entonces el hierro tiene preferencia y puede cambiar el sistema. De manera que ya tenemos entrada y salida, entrada y salida. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirven las máquinas? ¿Para qué sirve toda esta cosa? Pues, por ejemplo, hicimos una lengua, una lengua molecular basada en esto, esta es una vista lateral de cómo es la calabaza, la calabaza está hueca y esta es la vista frontal de cómo es la calabaza, la calabaza está hueca por dentro. Y entonces, una cosa entra dentro y según lo que entre, según lo que entre, vemos un color, vemos un color. Y entonces aquí tenemos una serie de pozos donde tienen diferentes colores, tienen azul, rojo, naranja, amarillo, y es porque dentro de casa, de cada calabaza, se va metiendo una molécula. Y con esa imagen, un ordenador, que ya está enseñado, dice, lo que usted tiene es esto, lo que usted tiene es acridina o lo que usted tiene es azul de metileno o lo que usted tiene está. Pues esto funciona como la lengua. La lengua, ¿cómo sabe que una cosa es vinagre? ¿Cómo sabe que una cosa es aceite? Porque la lengua tiene muchos receptores, tiene muchos pozos. Y la combinación de la señal que da cada receptor de la lengua, te dice, esto que me has puesto en la boca es fresa. ¿Cómo sabe que es fresa? ¿Te has tapado? ¿Cómo sabe? Pues porque la combinación de colores que da, esa color, esa combinación de colores, eso, el cerebro ya sabe que eso corresponde a fresa porque la ha comido antes, la primera vez que la ha comido no sabía lo que era, pero su papá le dijo, es fresa. Y entonces el cerebro se queda, es fresa. Pues lo mismo, el ordenador aprende y dice, esto es la acridina, azul de metileno. Y cuando el ordenador lo aprende, cuando lo vuelve a ver ese color, dice, esa combinación es fresa. Hemos empezado con este, con Feynman y ahora vamos a continuar con él porque dice, sigue en esa conferencia y dice, llegará un momento que nos podemos tragar, nos podemos tragar, y ahí está la última frase, nos podemos tragar al cirujano, nos podremos tragar al cirujano de manera que nos tomaremos algo, que ese algo nos hará una operación dentro y nos curará. y de hecho, eso es 1959 y por ejemplo, Asimov, que es otro escritor que también era un visionario y también iba por delante, pues escribió una novela, una novela que luego han hecho una película y esa película en castellano se llama Un viaje alucinante, en inglés es Fantastic Voyage y esta es una serie de tripulantes, tripulantes americanos, de un submarino atómico y los americanos saben cómo hacer eso, reducirlo, cómo hacerlo nano, pero al cabo de una hora se vuelve grande, solo tienen una hora para entrar dentro de la cabeza de alguien y descubrir lo que sabe, porque lo que sabe ese alguien, que es un científico que le ha entrado un ataque, querían matarlo, le ha entrado un ataque en la película, lo que sabe ese científico es cómo hacer que lo que es nano pueda durar una hora o dos horas o tres horas o cuatro horas y la película va de esto, va de esto, de que entran dentro del torrente sanguíneo, los inyectan, torrente sanguíneo a estos tripulantes del submarino, se meten por dentro, aquí está el submarino en la película, rodeado de plaquetas, pero de repente el cuerpo, que tiene un sistema inmunológico, detecta que hay un submarino dentro y entonces intenta atraparlo, el cuerpo intenta atraparlo y entonces lo para, bueno, toda la película va de esto. Bueno, pues esto es una cosa de 1980, 1960 y estamos próximos, ¿cómo de próximos estamos? Estamos próximos en realizar sistemas de este tipo para biomedicina o al menos algo que se parece. Por ejemplo, esto es una imágenes que tuvimos nosotros en el hospital Baidebron, colaboración con Baidebron, que inyectamos unas nanopartículas, estas nanopartículas son de diamante, diamante, ese diamante tiene tecnesio y está marcado. Inyectamos en el torrente sanguíneo del ratón esas partículas con diamante marcado y al principio vemos que todo el ratón distribuye el diamante por todo el cuerpo. Hemos pinchado los torrentes sanguíneos y hace que todas las nanopartículas de diamante vayan por todo el cuerpo y al cabo de un minuto, dos minutos, el cuerpo va especialmente acumulando, esa nanopartícula la va acumulando sobre los pulmones, sobre el hígado, sobre el bazo, lo va acumulando de manera que podemos seguir la pista a esas nanopartículas. De hecho, uno de los problemas que tienen nanopartículas es que las absorbemos muy bien, demasiado bien y entonces hay que ir con cuidado con las nanopartículas porque el cuerpo las absorbe. Hemos visto muy al principio que las células humanas son de 10 micras, 10 micras, es decir, 100.000 veces más grande que un nanómetro y tienen una membrana para que entren cosas a la célula, entren comida, entren agua, para evacuar desechos y entonces por esa membrana que tiene la célula con esos agujeros que son de nanómetros por ahí entran nanopartículas y entonces hay que ir con cuidado con eso y efectivamente puede ser bueno o puede ser malo, hay que tener conocimiento y poder distinguir. Bueno, y ahora voy a empezar a materiales, comentar una serie de materiales que estamos haciendo, que hemos hecho, fundamentalmente los que hemos hecho pero también algún otro y el título era la era de nuevos materiales vamos a empezar con cero, con cero D, no tienen dimensiones a uno, a dos o a tres. Un nanomaterial cero D es cuando es un punto, cuando no tiene ninguna dimensión, no tiene ninguna dimensión, cuando ya es algo largo, ya tiene una longitud, me hace falta la longitud, ya tenemos un material uno D, por ejemplo, nanotubos de carbono. Aquí está el año en que se descubrieron estos materiales que son de carbono. Cuando hacen falta dos dimensiones, largo y ancho, para saber cómo de tamaño tiene el nanomaterial, entonces ya es un 2D, un 2D. Aquí tenemos la imagen de cómo es esa nanopartícula de grafeno, que es una lámina. Y si hace falta largo, ancho y alto, tres números, tres dimensiones, entonces ya tenemos algo en 3D, hablaré algo de esponjas, de esponjas fotónicas y tal. Fundamentalmente voy a hablar de carbono, pero también de algún otro material que no es carbono. Por ejemplo, tenemos materiales 0D, que son puntos, todos los 0D son puntos, y estos puntos se les llama puntos cuánticos porque la física dice que cuando tengo los electrones confinados en un sitio, ahí pasan cosas que se pueden predecir muy bien por la mecánica cuántica. ¿Qué pasa? Pues aquí tenemos una imagen de puntos cuánticos de diferente tamaño, 2 nanómetros, 3, 4, 5, 7. Y según cómo sea el tamaño, el color cambia. Hemos empezado diciendo que en ese rango de unos pocos nanómetros, ahí está el meollo de todo. Entre 0 y 5, 6 nanómetros está el meollo de todo. Y de hecho, esto cambia. Cambia. Una tiene color violeta y a medida que aumentamos el tamaño, vamos haciendo todo el arcoiris, todo el arcoiris hasta el rojo. Esas nanopartículas tienen un tamaño de 4 nanómetros, de 5, de 7. ¿Y para qué sirven? ¿Qué se puede hacer con ello? ¿Vendrá la nanotecnología? El primero que hizo esto no sabía para qué servía. Lo hizo por hacerlo. Sé hacer esto, sé hacer un punto cuántico. ¿Pero para qué sirve? Pues ahora Samsung anuncia un televisor, un televisor que le llaman QLED, que es un LED, un LED que está hecho con puntos cuánticos, puntos cuánticos y justamente el televisor es el que menos electricidad consume, el más brillante, el que más dura. Es decir, la nanotecnología siempre va a hacer lo mismo, es llevar la cosa al extremo. Eso se llama intensificar. El que menos electricidad gasta, entonces es nano. Y entonces ese es el modelo de televisor, el QLED. Pero por ejemplo, ahora iluminación, ese tipo de bombillas, ese tipo de iluminas, ya son todo LEDs, porque gastan muy poco y los LEDs están basados en esto, en puntos cuánticos, puntos cuánticos de este tamaño. ¿Qué pasa? Que consumen diez veces menos, duran mucho más, gastan mucho menos, o sea, todo eso es porque hemos utilizado algo que es nanotecnología, nanociencia. Materiales 1D, y el ejemplo típico son nanotubos de carbono. Aquí tenemos una imagen de microscopía, una imagen de microscopía, sin microscopía, ya lo he dicho antes, no habría nada. ¿Cómo sabemos que eso es un tubo? ¿Cómo sabemos que eso es un material 1D? Porque tenemos la imagen de microscopía. De hecho, podemos hacer una imagen con más resolución, 10 nanómetros, y sabemos esos tubos cómo se forman. ¿Cómo se forman? Pues se forman, se forman a partir de un catalizador, que es esta partícula, que es nanopartícula, y a partir de ahí el carbono, ponemos un precursor, el carbono va creciendo, va creciendo, es como crecer, a partir de una semilla. Pues esta semilla se llama catalizador, y entonces le ponemos una fuente de carbono y a partir de ahí el tubo va creciendo en esa dirección, va creciendo en esa dirección. Todos estos materiales de carbono, de carbono son buenos, son nuevos, perdón, nuevos, y hemos comentado antes cada uno tenía una fecha, son nuevos. Por ejemplo, esto los estudió Iyima, que no es premio Nobel, que no es premio Nobel, pero que es premio Príncipe de Asturias, mientras que los otros materiales de carbono son premios Nobel todos. Bueno, los estudió Iyima y es porque la NASA tenía un proyecto ambicioso que es, ¿hay vida en otros planetas? Y dentro de esa pregunta, ¿hay vida en otros planetas? Es, ¿otros planetas qué elementos tienen? ¿Tienen carbono? Y resulta que eso es 1980 o de este orden, y nos llevamos la sorpresa de que los demás sistemas, los demás astros, tienen también los mismos elementos que la Tierra, y también tienen carbono. Pero el carbono no era ni diamante ni grafito, era un carbono diferente, era un carbono especial, de manera que estos materiales los encontramos muchas, muchas veces antes en el Sol que en la Tierra. De hecho, la forma de preparar esto muchas veces es simular mucha temperatura, simular que fuéramos el Sol y entonces crearíamos estas partículas. Los nanotubos estos de carbono pueden ser con varias paredes, varias paredes que casualmente esos nanotubos con varias paredes concéntricas son los más fáciles de hacer o nanotubos de pared única que son los más difíciles de hacer pero que son los más interesantes. ¿Y para qué sirve esto? Pues estos nanotubos de carbono tienen muchas propiedades. De hecho, luego hablaremos de grafeno, muchas parecidas al grafeno. Es como una lámina, un folio de papel doblado y ese folio de papel es grafeno y esto está doblado formando un tubo y ese tubo, esa pared de aquí se llama grafeno. Esto es como si fuera una lámina de grafeno en forma de cilindro enrollado. Pues estos tubos son conductores de electrones, conductores de electrones dependiendo cómo esté enrollado, si está enrollado con un eje, con una elipse, pueden ser semiconductores. ¿Y para qué sirve? Pues para hacer un transistor. Este transistor, esto que pone aquí, SWCNT, eso es nanotubo de carbono de pared única y eso es un transistor donde tenemos una fuente, el drenaje y tenemos la puerta que activa o no activa el semiconductor. Pero la diferencia es que este transistor tiene un nanómetro. La diferencia es que este transistor lo podemos hacerlo, lo hacemos y el tamaño es mil veces mayor, es una micra, una micra. Ahora lo hemos bajado y con esto podemos intensificar, podemos hacer lo mismo pero con un tamaño mucho más pequeño. Esto es un sueño de alguien que quiera hacer. Este nanotubo de carbono otra propiedad que tiene es que es casi imposible de romper. Tú vas haciendo fuerza y el nanotubo se estira, es más resistente que el acero. Cuando quieras estirarlo más se resiste, se resiste, pero se dice que es muy tenaz. Es tan tenaz que se ha pensado que una posible aplicación sería esta, hacer un ascensor espacial para lanzar cohetes o sea el cohete. ¿Qué pasa? Que ahora para lanzar un cohete tenemos que consumir un montón de combustible. El motor se pone en marcha y empieza a tirar un montón de gases a muchísima velocidad y el cohete sale. ¿Por qué no hacemos un ascensor? Algo que vaya por un tubo y que suba por esa cuerda. Bueno, pues teóricamente sería posible con un nanotubo de carbono porque es tan resistente que eso no se rompería, eso aguantaría. Entonces, es como una onda. La piedra está al final, de manera que aquí al final del tubo, aquí al final del tubo habría una piedra. Como la Tierra está girando, esa piedra que está al final del tubo que no aparece aquí, no aparece aquí, estaría aquí, esa piedra hace que el tubo esté tenso y entonces el tubo está rígido y está tenso, está tenso. Como ese tubo no se rompe, yo cojo, voy subiendo por el tubo y ya llegaré, ya llegaré. Es un ascensor espacial. Pero, ¿qué ventaja tiene? Que ahora me ha ahorrado el combustible que contamina un montón, me ha ahorrado el combustible del cohete para lanzarlo a esa velocidad para que se escape de la Tierra. Bueno, el grafeno. El grafeno es un material dos de, ahora me hacen falta dos dimensiones para definir el grafeno y el grafeno es un caso curioso porque es lo que dicen que es un buen investigador, que es un buen científico. dice el que ve lo que todo el mundo ha visto pero imagina otra cosa. Este es el ejemplo. Grafeno sabíamos que había en el grafito desde 1905 porque en ese momento, 1905, se descubrieron los rayos X y los rayos X determinan cómo es la estructura de un material. En 1905, Rothen descubrió los rayos X, Laue y Brax las raíes de difacción y dijeron en 1905 el grafito es un material muy bueno como estándar de rayos X porque es un material que está formado por láminas y a esas láminas a cada una de las láminas se les llama se les llamó grafeno pero a nadie se le ocurrió coger una lámina sola y ver qué pasaba. Esa lámina sola qué propiedades tenía. De manera que una lámina de esto justo del laminado eso es el grafeno y si uno va a Google si uno va a Google dice que el grafeno es el material del siglo XXI ¿cómo? Si el siglo XXI no ha acabado ¿cómo sabe Google que es el material del siglo XXI? Pues muy fácil porque Google lo sabe todo dónde has estado con quién vas a estar con quién has comido Google lo sabe todo y entonces Google sabe ya aunque el siglo no ha acabado qué es ese material del siglo XXI y eso es importante porque el material del siglo pasado fueron los plásticos Google dice que el material del siglo XX fueron plásticos fueron los polímeros pero el siglo XXI es el grafeno de hecho será verdad o mentira no lo sabemos tiene que acabar el siglo para saberlo aunque Google ya lo dice pero la Unión Europea se está gastando ahora está gastando ahora de nuestro dinero un billón de euros en desarrollar la tecnología del grafeno un millón de euros eso se llama un flagship flagship buque insignia entonces flagship eso es un proyecto de europeos que es para una tecnología que se llama disruptiva oh hundred more disruptiva eso va a cambiar la vida de manera que la Unión Europea los de Bruselas saben que el grafeno va a cambiar la vida y entonces va a meter un millón ha metido ya un millón de euros para desarrollar la tecnología del grafeno luego eso va en línea de que el material del grafeno es del siglo XXI pero ya lo sabíamos en el siglo XX Braque ya sabía que había grafeno por cierto a Braque y a Lawy le dieron también el premio Nobel ya sabía que era grafeno pero a estas personas estas personas André Gein y Novoselov se dedicaron de hecho esta mano de aquí esta mano de aquí es de un colaborador mío es de Pedro Atienzar que hizo el experimento que hicieron André Gein y Novoselov pero ellos lo hicieron en 2004 nosotros lo hicimos en el 2010 más tarde no nos dieron nada una buena mierda no nos dieron entonces eso es la cinta adhesiva con el grafeno y estamos despejando el grafeno ¿por qué el grafeno es especial? ¿por qué el grafeno va a cambiar todo? bueno esta es una transparencia transparencia Ana está aquí esta es la transparencia de Ana es porque de una charla similar en Denia pero no llovía no había gota fría y entonces el título de mi charla era de la gamba de la gamba de Denia al grafeno al grafeno porque podemos hacer el grafeno como hemos dicho que el carbono es un elemento muy abundante y el carbono está por ejemplo en desechos algo que no tiene valor de la piel de gamba se puede sacar aquí tenemos la piel de gamba podemos quitosan o de algún otro desiduo que es arginato de aquí viralizamos y al final sacamos el grafeno de manera que hay muchas formas de obtener el grafeno aparte de la que diseñaron André Gein y Novoselov bueno ¿por qué el grafeno va a cambiar la vida? pues va a cambiar la vida por esto por toda esta cosa esto chemistry for a better life ese fue el título el título que pusieron las sociedades químicas europeas respondiendo al reto de la ONU la ONU dice que la humanidad en el siglo XXI necesita todavía de la ciencia cada vez más y la humanidad del siglo XXI necesita de la química y cada vez más y las sociedades químicas europeas se juntaron y en Sevilla hicieron un manifiesto ese manifiesto es chemistry for a better life por cierto yo estuve aquí en una ocasión de este manifiesto para presentarlo y tal y entonces dijeron que la humanidad necesita la química la química para energía energía que sea limpia limpia sostenible asequible una energía diferente a la de ahora y cómo se va a hacer esa energía el grafeno está detrás la humanidad necesita limpiar el medio ambiente por ejemplo quitar agua desalar el agua disminuir la contaminación y quién va a desalar el agua el grafeno por ejemplo la humanidad quiere salud cada vez vivimos más quiere nuevas terapias nuevos fármacos diagnóstico precoz medicina regenerativa quién va a hacer eso el grafeno de manera que el grafeno está detrás de todas las cosas que dijo la ONU por eso pensamos que es un material disruptivo por ejemplo en cuanto a esto que es salud aquí tenemos el grafeno tenemos el grafeno y con grafeno se pueden hacer tejidos humanos podemos regenerar tejidos por ejemplo tejidos de cerebrales neuronas tejidos del corazón por ejemplo cardiomiocitos podemos hacerlos crecer con el grafeno por ejemplo tejidos óseos todo eso se está haciendo y se está en un estado muy avanzado por ejemplo esta es una imagen una imagen de un cardiomiocito cardiomiocito que está creciendo crece sobre y se reproduce sobre el grafeno ¿por qué? porque el grafeno tiene muchas propiedades y una de las que hace es que las células las va dirigiendo con estímulo nervioso hacia lo que uno quiere por ejemplo células del corazón tú le pones unos pulsos eléctricos y como la célula del corazón es una célula que responde a estímulos nerviosos eléctricos va creciendo muy bien ahí lo mismo pasa con esta otra imagen que se ve menos clara que son células nerviosas son neuronas y se ve como las neuronas crecen sobre el grafeno ¿por qué? porque se pueden estimular el grafeno tiene que tener flexibilidad tiene que ser blando la neurona necesita algo blando se adapta muy bien y encima tú le pones una corriente y esa corriente hace que los axones los axones el palo largo de la neurona crezca en la dirección de la corriente y luego encuentra otra y se toca y hace la sinapsis de manera que somos capaces de hacer crecer ya de hacer crecer crecer tejidos de corazón y y de cerebro y de medulas o sea sobre grafeno grafeno nuevas tecnologías por ejemplo baterías de litio pilas de combustible supercondensadores bien ahora otra nueva otra nueva flagship de la unión europea que va a salir ahora se va a contestar en enero otra área donde van a poner un billón de euros la unión europea algo que va a ser disruptivo es en nuevas energías nuevas energías por ejemplo en baterías por ejemplo en celdas solares pilas de combustible supercapacidores y ahí también está el grafeno ahí está el grafeno por ejemplo con esto este tipo que se llama una esponja de grafeno que tiene mucha superficie y que eso va a ser baterías que se carguen y se descarguen muy rápidos y que acumulen mucha potencia por ejemplo que problema tienen los coches ahora eléctricos que uno va de aquí a Madrid y a los 100 kilómetros está en Utiel y tiene que recargarlo vale vale pues pararé en Utiel y lo recargo vale para en Utiel se pone a recargarlo y lleva media hora lleva una hora lleva dos horas ya estaría en Madrid con el AVE ya estaría en Madrid y él aún está en Utiel cargándose el coche ¿quién quiere eso? nadie entonces ¿cómo podemos hacer falta baterías que se carguen y se descarguen muy rápidas? y como el grafeno es conductor como el grafeno es conductor estará ahí en ese tipo de baterías por ejemplo en otra cosa que estamos estudiando que es convertir la luz solar en combustibles por ejemplo esta es una forma como estamos generando hidrógeno esto pone hidrógeno H2 se genera hidrógeno con luz solar y estamos generando con el tiempo utilizando grafenos como fotocatalizadores por ejemplo una celda de combustible una celda solar estos son esferas sobre esas esferas se organiza el grafeno y al final tenemos como un panal de abeja de grafeno con muchísima área muchísima superficie entonces ahí creamos un sitio donde se puede acumular muchísima carga por tanto la batería con poco peso el grafeno es muy ligero con poco peso puede almacenar mucha carga y puede llegar más lejos de UTIER bueno y ya los últimos materiales que voy a comentar son dos son también del instituto de tecnología química son ceolitas son sólidos porosos y esta transparencia muestra un poco que la ciencia funciona con modas con modas resulta que estas cavidades de aquí estas cavidades de aquí son nanómetros 0,7 nanómetros 1,3 nanómetros 0,6 nanómetros 0,6 nanómetros de manera que esos materiales que se llaman ceolitas cuya estructura está representada aquí aquí está la forma como se unen se parte de esta unidad de esta unidad ya he comentado antes de que la nanosciencia siempre es una unidad que se vaya uniendo que se vaya aglomerando que se vaya ensamblando entonces esta unidad se va asociando formando diferentes diferentes tipos de cajas después crea agujeros y esos agujeros se llaman poros de manera que las ceolitas son sólidos porosos porosos pero ¿dónde está la trampa? ¿dónde está la trampa? ¿dónde está el truco? pues que eso se hizo en 1959 esos materiales se desarrollaron en los 50 y le llamaron micro micro pero si aquí pone 1,3 nanómetros 0,7 nanómetros ¿por qué se le llamaron micro? porque entonces la moda era micro todo era micro electrónica micro circuitos micro tal micro poro pero no es micro es nano ¿y cuál sería la moda ahora? estos son ejemplos de nanomateriales son ejemplos de materiales que tienen poros de nanómetros pero se descubrieron antes y se les puso micro porque entonces todo era micro micro electrónica de manera que también hay modas en química también hay modas en ciencia y se gastan esos materiales que tienen micro poros pero que son nanoporos se gastan hoy en día para hacer combustibles para hacer la gasolina y para hacer el diésel de manera que cada vez que alguien coge el coche y pone gasolina está poniendo gasolina que ha tocado estos materiales que han tocado las cebolitas de hecho hubo una encuesta con el cambio de milenio en el año 2000 unas revistas americanas hicieron una encuesta ¿cuál ha sido el avance más grande que ha hecho la humanidad en el siglo XX y la respuesta fue desarrollar combustibles desarrollar el petróleo porque que bien funciona un coche yo me quejo de mi coche pero tengo que pensar que funciona muy bien la gasolina va todo bien es cierto que contamina porque tenemos tantos tenemos tantos que efectivamente hay que tener cuidado con esto pero el avance fundamental ha sido desarrollar esto desarrollar toda la tecnología del petróleo a pesar de los millones de barriles cada día cada día cada día sacamos 100 millones de barriles cada barril tiene 400 litros cada día los destilamos y los usamos en coches y a pesar de todo la contaminación que estamos generando es relativamente moderada pensar que un barco que se hunde un solo barco que se hunde y cada día hay en el mar más de 10.000 petroleros más de 10.000 cada día con un solo barco que se hunde es un desastre pues las refinerías están tratando más de 10.000 barcos por día y ya estoy acabando me queda la última que es esta materiales micro porosos y estos materiales que otra vez la moda mesoporos y estamos otra vez en esto en esto que son nanoporos materiales nanoestructurados que son materiales periódicos y entonces son materiales donde tenemos agujeros agujeros esos agujeros de aquí son de un nanómetro dos nanómetros y se llaman periódicos porque todos los agujeros son del mismo tamaño también se puede hacer eso y eso lo hace la química y esta creo que es la última no me quedan tres aplicaciones pero muy rápido esta es la última y quiero explicarlo muy bien porque ¿sabes por qué quiero explicarlo muy bien? porque me gusta porque disfruto porque ahí se ve conceptualmente cómo funciona el ensamblaje cómo funciona la química pues todo parte con esta molécula todo parte con esta molécula y esta molécula que tiene forma una forma rara esta molécula que tiene una forma rara esa molécula se llama bipolar porque tiene dos partes una cosa como cola una cosa como cola y una cabeza más o menos redonda bueno esa molécula se llama bipolar porque tiene una parte polar y una parte que es apolar pues esa molécula sola ejemplo sería el jabón detergente esta molécula sola no se disuelve en agua lo normal es que si una molécula no se disuelve en agua por más que yo ponga siga sin disolverse pero no justo porque la molécula esta es bipolar justo por esa estructura resulta que cuando tengo muchas se ensamblan una no se disuelve pocas no se disuelven pero muchas se ensamblan y se ensamblan formando esto que son agregados de unas 40 moléculas se llaman micelas micelas y ya se disuelve tenemos el jabón al principio el jabón está áspero pero nos enjabonamos cuanto más nos enjabonamos menos áspero está porque está formando las micelas más lava si aumentamos aún más si aumentamos aún más estas micelas estas gotitas en el agua se unen y forman rodillos forman rodillos bueno pues lo que hemos hecho es que aprovechándonos de cómo es la forma de la molécula hemos hecho un autoensamblaje se han ido uniendo y aprovechándonos de eso hemos creado en el agua un objeto que es esto ese objeto lo hemos creado en agua que es esto la micela y esto ese objeto se llama cristal pero es líquido cristal líquido de hecho hay muchos relojes antiguos que funcionan con cristal líquido ese cristal es líquido porque yo agito muy fuerte y lo rompo porque no hay ninguna unión se han ensamblado pero no hay ninguna unión entre ellos pero si ahora yo polimerizo sobre la superficie polimerizo algo que al final me da una cosa rígida rígida lo que tengo entonces es la réplica la réplica de esto que era un cristal un cristal líquido algo que no era rígido lo he convertido en algo que es rígido y esto justamente es el fundamento de esta imagen que hemos visto esta imagen de aquí se obtiene porque dentro de cada poro dentro de cada poro había un rodillo que se había autoensamblado porque en agua quieren enseñar la esfera y quieren esconder la parte apolar dentro había un rodillo cada uno de rodillo y cuando lo quito y formo el material se me queda entonces los agujeros totalmente regulares por cierto no lo he comentado pero esto de aquí es una imagen de el corte lateral ahí se ven los canales se ven los canales de izquierda a derecha se ven los canales en diagonal en diagonal de este material bueno y ahora por ejemplo leds ya nadie usa bombillas todo esto es nanotecnología nanotecnología tenemos aquí un anodo y un cátodo y en medio tenemos esta capa de aquí esta capa de aquí y tal que tiene nanómetros tiene nanómetros y es la que emite luz la que emite luz ahora todos es led tiene diferentes colores mayor intensidad de brillo menor consumo mayor duración siempre es intensificar una transparencia ponía que consigue la nano llevar todo al límite llevar todo al límite intensificar por ejemplo pantallas las pantallas están hechas en base a leds pueden ser muy delgadas muy delgadas como se ve aquí de perfil y pueden ser incluso flexibles cuando son hechas de grafeno por ejemplo celdas solares las dolares esto cada vez va más los portátiles muchos de ellos tendrán celdas solares ya había calculadoras calculadoras que utilizaban este tipo de celdas este tipo de celdas y bueno pues en el futuro serán celdas flexibles de este tipo para aprovechamiento de la luz con energía bueno y esto es todo yo llevo dando clases no sé si 32 años o 33 años y tengo voz Arceli tú no te lo crees pero tengo voz hoy se me ha ido porque iba a llover y tal pues llevo dando clases y sé que al final de la clase digo ¿qué puede saber un alumno de lo que he dicho? y la respuesta es muy poco muy poco pero a lo mejor dos o tres ideas que si las digo se pueden quedar pues esas ideas son primero el nanómetro es el límite a día de hoy no puede haber nada más pequeño que el nanómetro y hemos llegado ahí estamos manipulando con cosas de eso ¿para qué? ¿para qué? pues dice la nanotecnología es una revolución en marcha ya tenemos productos basados en eso en electrónica en electrónica nanoelectrónica que es la en imagen en materiales en biomedicina en energía y que como todo como todo nos encontraremos que dentro de unos años de ejemplos de DDT después de hacer mucho nanomaterial diremos uy este residuo esto es malísimo esto es malísimo nos extraña que dentro de poco nos demos cuenta de que hemos hecho algo mal es muy normal ¿por qué? porque todos los estudios que se han hecho ahora de toxicidad indican que no es muy tóxico pero si estamos expuestos continuamente 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 cada vez a dosis mayores que es lo que puede pasar entonces la toxicidad se va acumulando y va a ser mal bueno y quiero acabar dando las gracias a mi grupo a mi mujer que está aquí Ana Primo y colaboradora y tal gente del grupo al Instituto de Tecnología Química y a vosotros porque habéis sido muy valientes os tengo que decir que se ha tomado por ahí el guarda de seguridad diciéndome como diciendo y es pronto acaba pronto que esto se va va a explotar pero no le he hecho caso así que hasta aquí hemos llegado gracias a vosotros bien pues a pesar de la afonía a mí particularmente me ha gustado muchísimo así que enhorabuena felicidades tú eras una amiga tía te tenía comprado bien vamos a dar paso a un pequeño turno de preguntas el que quiera preguntar algo que levante la mano y tenéis en vuestra mesa los micrófonos apretáis el botón y lo ponéis en funcionamiento hola buenas noches yo tenía dos preguntas la primera de ellas es ¿cómo es que los nanotubos de carbono se consideran unidimensionales siendo que he visto que son de sección hueca no maciza luego siempre se hablaría de un diámetro incluso de un espesor de pared y la segunda pregunta es que yo en su día estudié los cristales líquidos como ejemplos de polímeros con capacidad de reacción ante un campo eléctrico entonces el hecho de enfocarse ahora como líquidos líquidos en sentido físico de la palabra es porque en ese caso de los mesomateriales no nos estamos refiriendo a los cristales líquidos de siempre gracias sí la primera es que sí siendo totalmente puristas puristas el tubo tiene un ancho el tubo tiene un ancho ese ancho es 0,7 nanómetros un nanómetro dependiendo de cómo sea el tubo luego si te vas a buscar a que hace falta dos dimensiones el largo y el ancho correcto tendría dos dimensiones pero lo que pasa es que lo que se llama relación de aspecto es que de largo esto puede medir un milímetro y entonces relación de aspecto es un millón de nanómetros dividido por un nanómetro es un millón casi de nanómetro no importa entonces se consideran unidimensionales aunque de hecho sí de hecho sencillamente haría falta saber cuánto es el grosor de eso y efectivamente hay más de una capa hay multicapas y cuando hay más capas aumenta algo el tamaño aumenta algo el tamaño no sé si podemos verlo pero aumenta poco aumenta poco porque dos capas se apilan tan bien que aumenta 0,3 nanómetros dos capas de nanotubos están tan bien unidas tan bien apiladas que lo que aumenta de manera que una cosa que tiene 0,7 nanómetros se te va a un nanómetro cuando son dos capas si tiene tres se te va a 1,3 nanómetros pero como el tubo vide muchas micras casi un milímetro entonces la relación de aspecto lo de que están líquidos tienes razón también que están de líquidos hay de muchos tipos y el que tú dices que responde a campos magnéticos campos eléctricos es uno de ellos este de aquí es más simple este de aquí lo que tiene es el autoensamblaje que es común a los líquidos iónicos a los líquidos que responden a magnéticos a estos líquidos bipolares es que siempre quieren unirse siempre quieren organizarse y lo que se llama en un medio isotrópico en un medio en agua que no hay ningún objeto en agua que uno la mira que no hay ningún objeto que es totalmente isotrópica en ese agua he creado algo una bolita he creado algo un rodillo vale pero ese rodillo esa bolita que he creado porque la molécula era así ahora agito muy fuertemente con cizalla y se rompe luego es un cristal líquido es otro tipo de cristal líquido los que tú has mencionado también son efectivamente hola buenas tardes y gracias por la conferencia le quería preguntar que ha dicho antes que los nanotubos se forman a partir de un catalizador ¿en qué consiste ese catalizador y cómo le suministran los átomos de carbono y cómo va actuando? gracias sí pues he sido puntual me ha durado una hora me ha durado una hora ¿no? está bien porque tenía una transparencia contestándote a lo que tú dices de cómo se forman esas cosas de cada material tenía una transparencia de cómo se forma de cómo se forma y tenía una transparencia general de las dos metodologías top bottom o bottom up las dos metodologías para formar pero digo eso me va a durar más de una hora y como va a llover y tal no sé si nos darán tiempo y he quitado cosas pues es muy fácil el que sea de una pared o el que sea de muchas paredes depende del catalizador ese nanotubo de carbono se forma con un catalizador ese catalizador es algo que tiene capacidad de hidrogenar y deshidrogenar es una relación química que es poner hidrógeno quitar hidrógeno entonces como se hace es en un tubo en un tubo que está a una temperatura de 500 o 600 grados en un tubo se entra un gas puede ser metano nosotros poníamos acetileno puede ser otro gas en el tubo entra un gas de manera que tienes un tubo y un gas que entra ese tubo está a una temperatura de 700 y entra el gas y en medio tienes hierro tienes cobalto tienes níquel tienes un catalizador de ese tipo hierro, cobalto, níquel o mezclas de ellos y según como sea la partícula llega al catalizador como está muy caliente llega el composto orgánico y pum se deshidrogena y da carbono da el hollín los que tienen una chimenea ven siempre que la chimenea está negra eso que está negro esos que están negros son fuller son nanotubos de carbono son todo es el hollín es que siempre la cosa orgánica quiere descomponerse y dar la cosa negra el hollín en tu chimenea seguro que tienes nanotubos de carbono llegan ahí y entonces pero esto como el gas va hacia allá va creciendo en esa dirección y siempre hay una parte de la nanopartícula que está libre llega otra molécula nueva se incorpora y así es como va creciendo si la partícula es pequeña es de nanotubo de pared túnica si la partícula es más grande entonces formas varias paredes y formas nanotubos de carbono pero si es muy bonito eso lo estudiamos digamos y si si bueno se ha comentado que la nanotecnología es la tecnología del futuro del siglo XXI y a mi me gustaría saber a nivel de España o en particular de la comunidad valenciana como estamos en esa transferencia que va del conocimiento al mundo industrial al mundo empresarial realmente se produce esa transferencia y tenemos en España empresas que estén trabajando en este sector si estamos trabajando en esto hay muchísimo interés muchísimo interés las empresas en general todas quieren algo ya a corto plazo a corto plazo el otro día hace un mes una empresa americana me dice no te vamos a pagar ningún proyecto más dice pero si tienes algo que nos puedas regalar de grafeno regánaloslo digo oye nuestros tontos no somos o sea hay muchísimo interés muchísimo interés y en la comunidad valenciana un montón un montón en todo por ejemplo la aplicación de grafeno más normal ahora aquí en la comunidad valenciana es como aditivo como aditivo fibra de carbono una raqueta de fibra de carbono me he comprado unas gafas de fibra de carbono y te hacen pagar una pasta porque fibra de carbono no sabes lo que es si te dicen he comprado unas gafas que tienen ahí un poco de negro de carbono cobraría menos como aditivo de pinturas de plásticos de como reforzante eso mucho y luego aplicaciones mal desarrolladas también también sí mucho todavía en el mercado en el mercado en el mercado desgraciadamente pero estamos en ello estamos en ello un montón de empresas y un montón de tal vamos a triunfar dentro de poco triunfaremos vas a preguntarme algo una pregunta buenas tardes yo soy un apasionado de la tecnología del hidrógeno y parece que el grafenol abre todas las puertas al hidrógeno aparentemente para una persona que nos sale en profundidad de ciencia por un lado eso que visión tiene ya que va a ser material del siglo XXI pues algo será por todos los campos que aparca todos los campos pero el coche eléctrico etcétera etcétera pues está muy bien pero quien produce si todas las parece ser que si todas las energías limpias convergen en la producción de hidrógeno entonces tenemos un vector energético son vectores energéticos y entonces si se abaratan los costes ya tenemos el funcionamiento la pila de combustible y ya tenemos movilidad y generación de energía y viva la madre que los parió a todos ojalá la cual es su respuesta y el segundo para absorber el CO2 también es la llave de momento para absorber el CO2 y salvarnos de un cambio climático extremo gracias gracias si justo lo he comentado de pasada pero no con detalle ahora en estar al tanto estar al tanto ahora en febrero la Unión Europea tiene que decidir a quién a qué grupos les va a dar el flagship ten vosotros manejar este billón ten vosotros manejar y estamos compitiendo estamos compitiendo con los de batería nosotros estamos apostando por hidrógeno por hidrógeno por convertir la energía eléctrica renovable en combustibles como hidrógeno ración con CO2 con metano etcétera ¿por qué? porque en un compuesto químico podemos almacenar un montón de energía pero baterías no va a haber bastantes si queremos almacenar todas las megavatios en baterías es imposible imposible aparte de que contaminan y aparte de todo de manera que esta es nuestra pero nos ha llegado esta oficialmente que parece que las baterías van a ganar de manera que la Unión Europea va a apostar por el coche eléctrico va a apostar tal pero la industria automovilística alemana con la que tenemos bastante tal está apostando por el hidrógeno va por el hidrógeno porque nadie va a poder ir de Madrid a Valencia sin cargar el coche eléctrico tres o cuatro veces y esperarse una hora a que se cargue nadie va a poder ir entonces hay un cálculo que hemos hecho para hacer daño a los de la batería que es que mover todas las baterías de los coches en Europa mover todas las baterías de los 200 millones de coches que hay en Europa moverlas porque aunque las tengas vacías están en el coche tienes que moverlas eso cuesta toda la energía de Alemania en un año toda la energía de Alemania en un año va a ir dedicada a mover baterías estén llenas o vacías porque las baterías pesan coge una batería y pesa claro dices las baterías de litio no pesan pero en cuanto te haga falta ir a Madrid verás si te haga no pesa sé que van a pesar sí y el grafeno lo he hecho de pasada con grafeno generamos hidrógeno no sé si lo has visto has visto algo pues por ahí van los tiros por lo que tú dices con grafeno convertimos luz del sol en hidrógeno y entonces eso es mel tenemos hidrógeno con luz del sol con grafeno de otra forma hubo un conferenciante aquí que había desarrollado una tecnología para sacarle más rendimiento al petróleo no sé qué y nos dijo tuvo la desfachadez de decirnos a todo que además estaba lleno esto bueno está un poco más lleno que hoy nada más no llovía y nos dijo que nos olvidáramos de todo lo que habíamos oído del hidrógeno hay que ser muy sí 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 tiene razón tiene razón pero no la va a tener tiene razón porque lo he dicho antes también de pasada la petroquímica es el avance más grande que hemos hecho en química tú sabes tú sabes lo que es manejar 40 millones de barriles que un crudo es algo innoble maloliente se hunde un petrolero y es un desastre o sea 40 millones de barriles al día manejarlos y que tú vas a la gasolinera y te pones en el coche y boom boom 140 toma por saco eso es acojonante pero qué pasa que vamos a cambiar sí o sí ¿por qué? pues sí o sí porque hemos firmado un acuerdo de emisión de CO2 sí o sí vamos a cambiar entonces la industria automobilística alemana lo sabe y se vamos a cambiar sí o sí sí o sí porque no podemos comer lo del CO2 y eso va a ser así pero mejor que lo del petróleo va a ser difícil que lo consigamos igual con el tiempo mejor imposible los coches de futuro van a ser bastante más coñazos que los de ahora eso seguro hasta que la tecnología se desarrolle sí o sea que tiene razón que comparar al petróleo que está una tecnología madura que funciona tan bien va a ser difícil bien si os parece vamos a dejarlo aquí vamos a darle las gracias a Hermenegildo por la fantástica charla y las buenísimas explicaciones que da y informaros que las dos próximas actividades que vamos a tener es el 29 de octubre en el hemisféric el día del Dark Matter Day que ya tuvimos el año pasado supongo que algunos bueno veo caras que aquí estuvieron en el hemisféric y con un documental y una charla y la siguiente al día siguiente aquí el 30 de octubre de Astronomía José Manuel Grandela así que os espero a todos y enhorabuena por haber sido valientes y haber venido muchas gracias aplausos 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 el 30 de octubre el 30 de octubre Gracias.